Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal, una de las etapas definitivas de esta ronda española que estamos jugando con Mikel Landa, etapa 17ª, 185 km, con un perfil parecido al real que os pongo a la derecha, la etapa con final en los lagos de Covadonga, en alto un final en un puerto de categoría especial y dos puertos de primera antes, los nuestros están más concentrados en la segunda mitad o en el último tercio de la etapa, pero bueno la dureza es similar, dos primeras y luego un fuera de categoría en la realidad ha sido los lagos de Covadonga, espectacular, con Roglic, con Bernal, muy muy bien, ahora lo voy a comentar un poco más despacio, vamos terceros con Landa en la general, venga vamos, voy a ir parando ya por aquí, estamos en el extenso, de hecho tenemos que estar ya a puntito de empezar esa cota de fuera de categoría final, por delante tenemos a Padum con un estado de forma ultra raro que hacía años que no veía, por lo menos un par de años que no veía, por delante tenemos a Jesús Herrada, Chicone, Champusá, Nox y luego este grupo con Shagman, con Omar Freire, con Omar Padum, con ese modo que, o ese estado de forma que creo que es mejor todavía que el excelente, yo hacía muchísimo tiempo que no lo veía y sinceramente no tengo claro ni los efectos que tiene, entiendo que es algún puntito mejor que el estado de forma máximo, no sé, pero hacía muchísimo, yo pensaba que ya no estaba ese estado de forma, que sale muy poquitas veces y aquí está, bueno pues vamos a intentar aprovecharlo. En la etapa real, ya sabéis, victoria de Primo Roglic, Sepkus segundo, una auténtica exhibición del esloveno, también de Gambernal que ha prendido la mecha de la etapa en el penúltimo puerto y bueno, en la clasificación general ya tiene el maillot rojo casi definitivamente diría yo, Roglic, segundo Enric Mas y tercero Miguel Ángel López. Entonces, quiero detenerme un poco en qué ha pasado en la etapa, en cómo ha sucedido todo, porque es una etapa increíble, muy dura y además que es el preámbulo de la etapa de mañana que es igual de dura o más, con final el Gamon y Teuro. La verdad es que ha sido una etapa donde desde el principio ha habido muchos cortes, muchos intentos de ataques, se ha ido a muchísima velocidad, creo que he escuchado decir a Pedro Delgado que era una etapa con más de 4.000 metros de desnivel en la Vuelta a España, donde más rápido se ha ido de siempre, creo que a casi 40 kilómetros por hora, una barbaridad, el anterior fue 38 y medio y era una etapa más suave, una etapa muy muy dura con esos dos puertos de primera antes del último de los lagos de Covadonga y insisto, desde el principio, muchos ataques, incluso Miquel Landa, sí, ha atacado al principio, muchos nos hemos ilusionado, se ha metido en uso de los cortecillos así pequeños que ha habido, ¿no? Y nada, al final no han llegado a ningún sitio, ha habido, bueno, pues alguna fuga de muchos corredores y tal, y el caso es que donde se ha desatado la carrera absolutamente ha sido en el penúltimo puerto, el segundo de primera, donde Egan Bernal faltaban, ¿cuántos eran? 50, 60 kilómetros a meta. O sea, de repente, bueno, de hecho Ineos ha endurecido el ritmo tanto en el primer puerto de primera como en el segundo, que ya era un buen detalle que decía que algo querían hacer. Y en el segundo puerto de primera, pues ha atacado a Egan Bernal, se ha ido con el Roglic en un movimiento un poco raro porque tenía compañeros con él y a lo mejor si hubiera tenido un poco más de paciencia habían cerrado el hueco con Sekus o con Umen o Bowman o tal, pero no, ha ido él en primera persona y les ha salido muy muy bien a los dos, muchísimo riesgo en el descenso de ese puerto, Bernal ha tenido algún susto incluso, y la verdad es que ha sido un súper, súper etapón, han empezado a pillar tiempo, un minuto, un minuto y medio, hasta dos minutos se han ido y luego lo que pasa es que tenían como 30, 20, 30 kilómetros de llano por delante y ahí ha sido donde yo creo que Movistar se ha equivocado. Ahora, ahora os lo cuento, a ver, vamos a poner a Padun ya que se relaje un poquito y vamos a seguir con Boot Pulse, de momento estamos yendo bien y por cierto, no os he dicho, tengo el gel azul entero, me ha costado muchísimo mantener el gel azul para la última ascensión porque en la penúltima he estado a punto de tener que tomármelo, o sea, me ha faltado nada. Vale, como os decía, se han ido Roglic y Bernal en el penúltimo puerto, todavía les quedaban, pues eso, 40 kilómetros para meta, una barbaridad. Y ahí yo creo que es donde se ha equivocado Movistar porque al principio cuando ataca Bernal y sale solo Roglic a por él, bueno, queda mucho tiempo, queda muchos kilómetros, subida final, puedo entender que no salgan a por él. Pero donde se equivocan, creo yo, es en el llano después del penúltimo puerto, cuando hay esos 20, 25 kilómetros hasta la última ascensión, donde ha tirado muy bien Barain McLaren, o sea, Barain Victorius, que ha como asumido la responsabilidad, ¿no?, de la persecución. Acabo de gastar el gel azul, prácticamente, sí. Y lo que no he entendido es por qué no le han dado ni un solo relevo, que yo entiendo que ni Miguel Ángel López ni Enric Mar son grandes rodadores para el llano y tal, pero en algún relevito, pues les hubiera venido bien, creo yo, para bajar un poquito la diferencia de Roglic y de Bernal. De hecho es que ha tenido suerte, Movistar, ha tenido mucha suerte, que Roglic en los lagos de Covadonga ha conseguido desenganchar y dejar tirado a Egan Bernal. Porque si llegan a llegar los dos arriba, probablemente no estaríamos hablando de que Movistar tiene el segundo y tercer puesto del cajón ahora mismo del podio. Si Egan Bernal llega a estar un poquito mejor, iba muy machacado, evidentemente, podía haber salido bastante mal a Movistar esa estrategia conservadora. Pero al final, como Roglic se ha ido en solitario, Egan Bernal, bueno, ya no daba para más, le acabo pillando el grupo perseguidor. Vamos a... se me había quitado la protección de Pulse, no sé por qué. Bueno, pues total, que eso, que como Egan Bernal, bueno, pues se ha desenganchado de Roglic, ya estaba bastante cansado. De hecho, hay que aplaudir a Egan Bernal porque ha sido el que ha dinamitado todo, no tenía nada que perder y ha atacado de lejísimos. Y bueno, estaba a punto de poner patas arriba a la vuelta. Insisto, luego, como se ha ido solo Roglic, luego el grupo perseguidor de Enric Mas, Superman López, los Bahrein Victorious, lo han pillado y han entrado todos juntos. Han entrado todos a un minuto y medio de Roglic, me parece que ha sido, ¿no? O sea que Movistar haciéndolo mal, muy conservador en ese llano previo a la subida final, al final le ha salido bien. Es verdad que ha atacado, por ejemplo, Miguel Ángel López en los lagos de Covadonga. No ha salido bien el ataque, pero bueno, ha intentado. Enric Mas ha tenido algún amago también de intentar salir, hacer algún pequeño ataque. Se han como turnado, ¿no? Pero bueno, pues no se ha conseguido ir nadie. Estaba por detrás Shepp Kuz también, que al final ha entrado segundo. Y el caso es que, bueno, pues esa estrategia conservadora les ha salido bien, pero creo que de milagro. Porque si Egan Bernal llega a aguantarle el ritmo a Roglic en la última ascensión, podrían haber perdido esos segundo y tercer puesto que tienen ahora mismo Mas y López. Así que, bueno, una etapa con muchas cosas, una etapa muy bonita y que gracias a, sobre todo, a Bernal y a Roglic la vamos a recordar durante mucho tiempo, creo yo. Increíble, los lagos de Covadonga, con dos puertos muy duros antes. Una etapa muy, muy exigente. Preambulo de la de mañana. Bueno, y me voy a centrar ya en esto, que no quiero... De momento voy bastante bien, no estoy sufriendo. Se está yendo a un grupo, o sea, a un ritmo bastante aceptable. Estamos bien de forma y eso también es siempre positivo. Pero, sobre todo, clave haber ahorrado el gel azul para esta última ascensión. He estado a punto de tomarme al menos un poco antes, pero, bueno, he aguantado. Y no ha sido necesario, pero se ha subido a un ritmo bastante importante el penúltimo puerto. Vamos a poder... A ver si conseguimos mantener el mayor de la montaña. Vamos, vamos, tenemos aquí al Gino Mader con nosotros. Ahí siguiéndolo un poquito para que nos junte aquí a la gente de la general. Bien, de momento bien, nos quedan ocho kilómetros para la cima. Y de momento... Bien, con un ritmo siempre que se puede, el mínimo posible, pero metidos dentro del grupo de favoritos. Que, bueno, yendo a este ritmo, pues se puede hacer. De momento no ha habido grandes ataques, grandes cambios de ritmo. Sigue por delante, probablemente, la victoria está adelante. Champuzan, Chicone, Rada. Porque nos sacan cuatro minutos y medio, que ya no les vamos a recuperar. Pero ahora, sobre todo, muy atentos a Egan Bernal. Que es nuestro rival para el segundo puesto del podio, ¿eh? Parece que empiezan a acelerar. He bajado mucho ahí el esfuerzo y empiezan a desatarse las hostilidades. Parece ya cuando faltan siete kilómetros para el final. Estamos encarando la segunda mitad casi ya del puerto. Ahí pasa Roglic como un cohete. Vamos aquí tirando con Gino Mader. Hmm, Pulse nos ha quedado. Bueno, por delante tenemos a Caruso y a Heik todavía. Vamos a exprimir ya un poquito a Gino Mader. Nos volvemos a meter en el grupo. Y quedan seis kilómetros y medio. Bueno, voy, creo que voy bastante bien. Aquí está Egan Bernal, que iba más atrás. Vamos, vamos a ver. A ver, no me frenéis, que estoy viendo que me vais a frenar. Estaba el verde, está Roglic a la derecha. Rampas muy exigentes en este Col de Portet. Que nos hace las veces de Lagos de Covadonga. Increíble, encima Asturiana. Cómo se come y cómo se bebe por allí, madre mía. Vale, vamos a poner a Caruso ahora. A Heik se ha ido. Bueno, se ha ido, están aquí adelante. Ahora mismo acaba de producirse un corte. No me frenes, Mader. Vale, vamos aumentando el ritmo, eh. Dentro de lo que hago, como quedan cinco kilómetros, voy a intentar que no se me vayan. Porque voy bien de... De fuerzas. Estamos ya aquí metidos otra vez en el grupo de Roglic. Bien. Intentando escalar alguna posición. No, 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 pues ha estado por delante. Pensaba, pero si me había dado la impresión de que me había metido en el grupo de Roglic. No, no, son estos delante, eh. Vale, vale, vamos a ir dando zapatilla, eh. Vamos aumentando un poquito el ritmo. Y se me ha quedado atrás Caruso. Pues no sé, me he confundido al mirar el menú de la izquierda. O se ha producido ahora mismo el corte, el acelerón. He pensado durante un momento que había recuperado el sitio. Pero resulta que no. Bueno, ya de todas maneras quedan menos de cinco kilómetros. O sea que ya aquí tenemos que ir... Vale, Heig está para el desguace. Y creo que no queda nadie por arriba. Tenemos que hacer esta parte de las detención solos. Bueno, el grupo está aquí, o sea, está aquí mismo. Me sacan nada. Bueno, ahí marca... 30 segundos me marcan. Vamos, es que están aquí mismo. A ver si me puedo integrar otra vez. Vamos, vamos, vamos. Cada vez que nos acercamos a una curva estamos muy cerquita. 11, 12, 13%. No me frenes, Humen. ¿Pero por qué se tienen que poner justo delante cuando sigo intentando esquivarlo? Venga, el viento que me va pegando es prácticamente inapreciable. Así que... Tampoco necesitamos una gran protección aquí. Pero me hubiera venido mal... O sea, bien, no me hubiera venido mal un agrio más. Pero bueno. Es que me está pasando durante toda esta vuelta que se... Son muy parecidos de forma y de montaña. Heig, Caruso... Y se me acaban... Terminando todos a la vez. No hay ninguno que me aguante un poquito más. Bueno, dos kilómetros y medio. Vamos justitos de fuerzas. Pero ojo porque Egan Bernal me está metiendo un minuto ahora, eh. Cuidado porque eso es delicado. Y ahora viene otra parte dura de este puerto. Los kilómetros finales, los dos kilómetros finales son bastante duros. Por aquí delante, Adam Yates. Luego tenemos a Carci y no sé si será Jesús Serrada este o quién es. Uf, tenemos que bajar, eh. Tenemos que bajar. Hay que meterlo todo aquí porque... Porque... Nada, nada. Piñón más grande. Porque estoy ahora mismo ya recuperando con el gel rojo. Esa que imaginaos. Vale, 50 segundos. Ahora mismo me saca Bernal. Roglic está en solitario. Que para variar va a ganar la etapa en alto. No tenía ninguna duda. Y lo malo es que, claro, es que estoy yendo ya muy despacio. Y me está metiendo Bernal ahora mismo un minuto diez. O sea, no. Ahora mismo un minuto casi justo. A ver si puedo neutralizar a Richard. Acercar a Paz al menos. Pero, bueno. Al menos estáis viendo que estoy exprimiendo al máximo a Mikel Landa. Y no tiene más. No tiene más Mikel Landa. Han sido apenas en los últimos cuatro kilómetros donde se nos han ido los favoritos. Y vamos ya bastante rápido. Pero bueno. Por evitar los tirones. Vamos a llegar. Ya estamos en Bernal y Carapaz. Ahora mismo Roglic nos va a meter uno. 45 prácticamente. Vamos a ver el resto. Bueno. En lo más alto del podio. Roglic una vez más. Una nueva victoria en alto. Está por encima del resto. Lo único que le puede hacer un poquito de sombra es Egan Bernal. Evidentemente mantiene su mayot rojo el esloveno en nuestra vuelta. Al igual que lo ha adquirido hoy en la vuelta real en esa etapa con final en los lagos de Covadonga. Que por cierto estoy deseando leer vuestros análisis de la etapa en los comentarios de este vídeo. Es una etapa que ha tenido muchos detalles importantes. Algunos seguro que se me ha olvidado antes. Porque estaba pendiente también de la carrera nuestra. Pero bueno. Oye, manteremos el mayot de la montaña. Pues no las tenía yo todas conmigo. Bueno, hemos puntuado algo. Hemos entrado cuartos me parece, ¿no? En el último puerto. Sin bonificaciones. Eso sí. Pero bueno. Y Bernal, mayot blanco. A ver los tiempos. Roglic, Bernal, Carapaz. Nosotros cuartos. Y además bonificación dobles, ¿verdad? En el alto. O sea que nos ha metido... Nos ha metido 1.44 Roglic. Nos ha metido un minuto y medio con la bonificación. Egan Bernal. Es un palo muy importante el que acaba de meter Bernal aquí por el segundo puesto. Va a ser muy, muy difícil recuperar el segundo puesto del cajón, yo creo. Pero bueno. Lo normal es que tanto Roglic como Bernal como Carapaz por stats queden por delante de nosotros en la montaña. Es lo normal. Pero bueno. Madre mía, qué tiempos. 3.38 le mete a Bernal. 5, casi 6 minutos a nosotros. O sea, Bernal a nosotros nos mete 2 minutos y medio. Muy, muy complicado recuperar el segundo puesto. Pero vamos a seguir peleándolo. Y nosotros estamos a 5 minutos de Richard Carapaz. Espero que sean suficientes. Un punto le sacamos solo a Roglic en la montaña. Qué difícil va a ser mantener el maillot de lunares azules, amigos. Qué difícil va a ser. Bueno, repasamos el resto de clasificaciones. Jóvenes, equipos también. Combatividad. Con Marpadoun y ese estado de forma ultra raro. Ya tiene en el bolsillo esa clasificación. Si os ha gustado la etapa, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.